Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los cieles lo vamos a ver, pienso en el escudo, se me endereza la piel El conjunto zaragozano que marcaría en el 69 un gol que sirvió para intentarlo pero no pudo Así que derrota que le deja al conjunto zaragozano, decimoquinto con 14 puntos, 2 puntos por encima de los precios de descenso y 3 por encima del descenso Hasta otra futboleros, adiós Vamos chavales, mantengan la calma, vamos a salir de esta con nuestras armas Nuestro león volverá a rugir, pase lo que pase vamos a sobrevivir La Romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir Si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir Yo la Romareda a TV